En virtud de celebrarse el Día de la Mujer en la Ciencia, hoy hablaré de una que considero una mente brillante, María Geppert Mayer. Nace en Katowice, Alta Silesia, Prusia, con nacionalidad alemana el 28 de junio de 1906. Hija única del pediatra Friedrich Geppert y María Wolf. Se muda con su familia a los cuatro años a Göttingen, de allí su nombre de la belleza de Göttingen, por el puesto de su papá como catedrático de pediatría en la Universidad Jersey West Universitat. Él, desde pequeña, la motivó a buscar ser más de lo que se le exigía, a adquirir conocimientos. Mi padre me dijo, no crezcas para ser mujer, y lo que quería decir con eso era, ama de casa. Al crecer en el entorno universitario y con el estímulo de su padre, desde pequeña se acodeó con renombrados científicos de la altura de Todos los premios Nobel, increíble. Lo que me recuerda es que yo también conocí uno, el Dr. Callita. Es por esto que ella se convenció de que debía asistir a la universidad, aspirando a la carrera de matemáticas en 1924. Sin embargo, ese mismo año Max Byrne, que tuvo mucha influencia sobre María, la invita a una conferencia de física en la que se percata de que esa es su verdadera pasión, cambiándose a esta rama de estudio. ¡Yo lo entiendo! Las matemáticas comenzaron a parecerse demasiado a la resolución de acertivos. La física también resuelve acertivos, pero de acertivos creados por la naturaleza, no por la mente del hombre. Su tesis, que completó en 1930, fue confirmada experimentalmente en la década de los 60's. Años más tarde, Eugene Wigner calificó su tesis de obra maestra de claridad y concreción. Una vez concluidos sus estudios, se casa con el que sería su pareja hasta el fin de sus días, Joseph Edward Mayer, con quien tuvo dos hijos. Posteriormente, se mudó en Estados Unidos, país que estaba en plena depresión económica y establecía estrictas reglas contra el nepotismo, lo que lo imposibilitó María conseguir un trabajo remunerado, sirviendo entonces en pequeños cargos de las universidades que contrataban a su esposo como profesora agregada. Más tarde, volverían a mudarse, ahora a Chicago, donde la historia se repetiría. Sin embargo, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos se dedicó a tomar en cuenta los trabajos de María, participando así en proyectos ultra secretos para el enriquecimiento de uranio y la creación de bombas de hidrógeno. A pesar de que estaba muy en contra de la ideología de Hitler, entendía que una bomba no iba a dañarlo solo a él. No encontramos nada, y tuvimos suerte. Escapamos de la punzante culpa que sienten hasta el día de hoy los responsables de la bomba. Pasada la guerra, estando aún de voluntaria en la Universidad de Chicago, recibió la oferta de un trabajo a tiempo parcial en el Argonne National Laboratory, un centro de investigación sobre física nuclear. En sus años de estudio, se dedicó a observar por qué existían elementos que se encuentran con más abundancia que otros, es decir, eran más estables. En el momento, ya se sabía que los nucleones se debían encontrar en capas u órbitas. Faltaba resolver unas preguntas, como ¿cuántas y cómo eran estas capas? ¿Cómo se organizaban las partículas para establecer los números mágicos? Para responder esto, planteó que el spin de cada uno de los nucleones podía interactuar con la órbita que trazaba, minimizando o aumentando las cantidades de energía requeridas dependiendo de dichas interacciones, y adaptándose así los números mágicos adecuadamente a las predicciones. A esto se denominó acoplamiento spin-órbita. Era como un rompecabezas. Sentí que si solo tuviera una pieza más del rompecabezas, todo encajaría en su lugar. Encontré la pieza y todo quedó claro. Casualmente, casi al mismo tiempo que ella, Hans Jensen y sus colegas en Heidelberg llegaron a conclusiones muy similares sobre el núcleo atómico, por lo que él decidió retrasar un poquito la publicación de su investigación, como cortesía para que salieran próximas entre sí. Después de esto, trabajaron juntos en repetidas ocasiones, publicando estudios en los que profundizaban sobre el tema. Es así que acaban compartiendo el Premio Nobel de Física en 1963, convirtiéndose en la segunda mujer en recibir este galardón, siendo la primera nuestra amadísima Marie Curie en 1903. Ganar el premio no fue ni la mitad de emocionante que hacer el trabajo en sí. María Geppert Mayer, una niña, adolescente y mujer que se acudió con las mentes más brillantes de su época, sin dejarse sofocar por la presión masculina que imperaba en el momento. Ella consiguió hacer ciencia. Había derribado unas barreras burocráticas, ideológicas y sexistas, gracias a su perseverancia, capacidad y paciencia. Lamentablemente, su reconocimiento social no duró mucho, puesto que falleció en 1972. Pero quedan sus innumerables trabajos, tesis, estudios y publicaciones que en definitiva la hacen inmortal.